Retraso de salarios, deudas acumuladas, proyectos paralizados, son algunos de los problemas que tienen algunas alcaldías en el país. Esto se debe porque según los alcaldes y trabajadores municipales, el Ministerio de Hacienda aún no les ha depositado el FODES que les adeudaba, y por la nueva reforma de ley al no administrar los fondos, las alcaldías. Este fenómeno de no entregar el FODES a las alcaldías pequeñas, como este caso es la nuestra, que subsistimos a base del FODES, nos ha venido a poner en una situación bien lamentable. El alcalde del Divisadero afirma que los proyectos están paralizados en su municipio, ya que son una alcaldía pequeña y no pueden ser autosostenibles, por ello necesitan del FODES. Reinaldo Villega, alcalde de San Rafael Oriente, menciona que muchos de sus empleados fueron despedidos y otros migraron a Estados Unidos porque no les habían cancelado su salario. En la pandemia pasamos seis meses que no les cancelamos, porque como hay fondos que no se pueden utilizar para pago, porque en el FODES hay el 25%, que es para pago de empleados, para funcionamiento de la alcaldía. En California, municipio del departamento de Usulután, la alcaldía hoy se encuentra sin energía eléctrica, ya que fue cortada por una deuda que se tiene con la empresa Deusen de más de 15 mil dólares. Como pueden verificar, pues estamos sin energía, tenemos cerca de 22 días en donde nos vinieron a cortar la energía. Hace como 15 días, quizás ya casi los 22 días, que la Deusen nos vino a cortar la energía, de la alcaldía municipal, y con la amenaza de que nos va a quitar el alumbrado público. Todos estos alcaldes han afirmado lo mismo, que esta situación ha venido a retrasar el desarrollo para sus municipios, que esperan una pronta respuesta por parte del gobierno central principalmente y el Ministerio de Hacienda. Con imágenes de José Zelaya, Marcel Hernández, TVM El Salvador.